Hay una canción de un brasileño, un millón de amigos, yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuertes, tú eres mi amigo, mi mejor amigo. Tú eres mi hermano de mí, realmente la mía, en cada momento y jornada, estás siempre conmigo, aquel que me da su amistad, su respeto y cantación, recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no mareaste por fuerte que te harán los vientos, es tu corazón una casa de cuevas abiertas, tú eres realmente el más grande en horas sincertas. Che Pepe, no falles por ahora el hombre, eh. No, 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 no. Che Pepe, no falles por ahora el hombre, eh. Venga, hoy voy a ayudar a montar, que voy a ir a esta persona distante. Te vas a referir a mi corazón, a ti, a ver si yo no, venga, a mi mano, a mi mano, venga, y ahora, ¿ahora algo mi amigo? ¿Algo? Yo lo llego yo, no, 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 no. Chiste, venga, dale guapo, adiós